Amigas, amigos, el tema de la violencia, como todos ustedes han de saber, está muy fuerte. Allí en el norte, creo que en la ciudad de Tijuana, quemaron 25 oxos y más cosas. Dice que es que no encuentro la relación entre una rebelión, un motín en un penal, en una cárcel, pues, un centro de readaptación social y un motín acá afuera, una agresión hacia todo tipo de personas. Aquí en Michoacán, acaban de atrapar a 167 delincuentes de los pueblos unidos. ¿Quién sabe qué está pasando? Aquí también es otro misterio, entre comillas. Porque se atraparon a 160 y tantos criminales, les decomisaron más de 180 armas, como 50 camionetas. Quiere decir que algo gordo se está cocinando aquí en el estado de Michoacán. Porque las fuerzas del orden nunca habían hecho eso, de atrapar a todo un grupo. Y allá en Zitácuaro, pues, también a los Correa, otro grupo de delincuentes, pues, el gobierno les está dando recio por gobierno, pues, digo, el ejército, la marina, la guardia nacional, las policías, las fiscalías y todo lo que se acumule. Aquí en el estado, además, en Uruapan, y, bueno, pues, ahí están los unos hechos que, bueno, parece que todos dicen, todos, pues, quienes son todos los comentaristas y los que saben de estas cosas por acá, que los van a soltar, que no los van a presentar a los 167. Y que van a llegar a un acuerdo económico y los van a soltar. Espero que eso no sea cierto y no se realice. Pero aquí todo es posible. Pues, lo de Jalisco, no hay necesidad de mencionar que cuando un grupo delictivo es capaz de desbordar el orden de desorganizar a toda una ciudad como Guadalajara, pues, ahí está un hecho, un hecho fuerte. Y en Guanajuato, lo mismo, como si fuera el mismo grupo peleándose con otro de allí de Guanajuato. Bueno, pues, entonces, hay un gran desorden. Esa es la violencia que tenemos de todos los días. Una violencia en la que, pues, hay que cuidarse porque las empleadas de un oxo que murieron quemadas y otras personas que sufrieron maltratos a la hora de que fueron los delincuentes a quemar los oxos. Bueno, pues, y acá en la iglesia, pues, ya ahora nos achacan que queremos nosotros, pues, como distraer a las personas, pero más que distraer, como soliviantarlas, como animarlas a que estén en contra del gobierno. No, no, nosotros no estamos en contra del gobierno. Podríamos estar en contra del mal gobierno, pero no del gobierno, porque el gobierno es necesario, y además San Pablo en una de sus cartas dice que es bueno pedir por los gobernantes, y de hecho, nosotros los de la iglesia católica, pues, tenemos misas aún para pedir por los gobernantes. Bueno, entonces, ahí estaría eso de la violencia. Ahora voy a ir a un caso particular, que es más bien, pues, algo, algo propio de una amistad y de un individuo. Hace rato que andaba en Buenavista arreglando la carcacha que me hace el favor de moverme, me encontré con un sacerdote nuevo aquí de la parroquia, Ricardo Ochoa, que fue ordenado el día cuatro de este mes, pero allá en La Paz, Baja California, muy lejos, entonces casi nadie pudo ir, más que sus familiares a la ordenación, y ya me había dicho que, que quería hacer dos cantamisas, una en su tierra, Tazumbos, y otra acá en la cabecera vicarial, en la Loma, Jalisco, veí que estaba muy bien, que se encargaran ellos allá en Tazumbos, y yo me hacía cargo acá, en la Loma. Pero este Ricardo ya está grande, tiene, pues como que con cincuenta años mínimo, y hemos sido amigos, le dicen el licenciado, y hemos sido amigos desde hace más de treinta años, porque lo conocí en el seminario, cuando yo, bueno ya era sacerdote yo, pero en el seminario lo conocí, y como es muy entusiasta, muy apostólico, pues me ha acompañado a lugares difíciles, y ha tenido aventuras, pues de las que tenemos los sacerdotes rurales, ya me estaba diciendo, ah bueno, porque lo invité a uno de los ranchos este viernes, de esos que están lejos, y ella me dijo, y ahora me quieres perder definitivamente, y pues como, pues como Ricardo, eso no puede ser, es que cuando estuve en Dos Aguas hace como treinta años, ayudo allá en la pastoral, y allá nos movíamos pues en machos, bueno había una camioneta que tenía la parroquia, pero los caminos eran tan feos, estaban tan feos, tan infracitables, sobre todo en las lluvias, que mejor un señor que en paz descanse, Efraín Valencia, que vivía en la mesa del tigre, los que son pues de Aguililla y de aquellos rombos, pues saben lo que estoy diciendo aquí, su nombre nada más, pero la mesa del tigre era la parte más alta de los cerros, aquellos que están más de dos mil, o montañas más de dos mil metros sobre el nivel del mar, donde las nubes rascan la tierra, porque llega, pasan las nubes, y entonces se van por el piso, y en una ocasión pues nos fuimos de Dos Aguas a la mesa del tigre, que se hacen cuarenta minutos caminando, y allá don Efraín, Efraín pues, ya estaba lista las mulas, desayunamos allí, su señora hacía tortillas a mano, pues allí se acostumbraba que siempre así, bueno, una tortilladora donde iban a ir cuarenta minutos, pues ni locos, y crema y queso fresco, frijoles, fritos, bueno, allí desayunábamos, y luego nos íbamos a los diferentes ranchos, en una ocasión fue a Los Desmontes, la tierra del padre Isaac Barajas, Los Desmontes es un rancho antiguo, donde un sacerdote hizo una capilla muy grande, en los tiempos en que había muchos, muchos habitantes, ya cuando nosotros íbamos, pues eran pocos, y la mayoría se dedicaba a sembrar marihuana, por cierto que hay una historia de una señora, de un hijo que sembraba marihuana en su tierra, en su, pues vamos a decir en su propiedad, porque allá son cerros, no son parcelas, son pequeñas propiedades, y entonces le decía, hijo, no siembres marihuana, andaba con unos, y sí, fue y sembró un buen pedazo, y ya luego me contó la señora, ay padre, que me voy un día tempranito, y que arranco toda la marihuana, cuando la acababa de arrancar, que llega mi hijo con sus óseos, y que me escondo atrás de unas jarillas, de unos arbustos y unas piedras, y estuve quietecita, bueno, ya se imaginará lo que dijeron, ya nos llevó quién sabe qué, quién sabe quién vino a arrancar las matas, y bueno, y ya este, ya se quiso ir a su casa después, pero se cayó, se rompió una pierna, y se fue arrastrando hasta su casa, y bueno, ya pasó ese momento doloroso, pues para ir a los desmontes, ordinariamente los animales no querían, porque era todavía de su vida a un cerro muy extenso, una montaña, y como el señor ese nada más tenía dos machos, bueno, en ellos nos fuimos el señor y el sacerdote, yo, y el seminarista, pues se fue caminando, Ricardo, bueno, a ratos lo, que se subiera, pues, pero de todas maneras de su vida es mejor caminar, es más pesado ir en los animales, bueno, de subida y de bajada, ir en animales muy incómodo, en bestia le dicen por allá. La misa fue como a las doce, nos regresamos, bueno, eran como dos horas y media de camino, nos regresamos, y Ricardo, este cabra espada, se, se bajó rápidamente, corriendo, pero como hay muchas veredas, donde la gente se puede perder la que no sabe, y entonces, pues, ya lo dejamos de ver, porque nos íbamos viendo, pues, precisamente para que no se perdiera, en aquella inmensidad, donde había animales, que les llaman acá de uñas, que son, pues, rapaces, como leoncillos, onzas, y no sé cuántos más, pero sobre todo, los animales grandes, esas, las onzas que son, pues, como de unos dos metros de largo, aparte la cola, y como un metro de alto, bueno, esos animales son muy peligrosos, tigrillos y otros, entonces, ya, cuando llegamos a la casa de Efraín, le preguntamos a la señora, y Ricardo, no, pues, aquí no ha llegado, Dios mío, y entonces, pues, vi que Efraín se puso pálido, de por sí que era blanco, pero se puso blanco, como una hoja de papel, y ya ni, ni le quitó las sillas a los animales, sino que dijo, pues, vamos a ir a buscarlo, sí, sí, pues, vamos a buscarlo, y en eso, como había como cien metros de su casa a la brechilla, oímos que se paró una camioneta, con gente, por el ruido que hacían, y ya se bajó Ricardo, y, ay, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, nos volvió el color, y sucedió que, casi ya llegando a la casa de Efraín, Valencia, se bifurcaba el camino a la derecha y a la izquierda, y el buen el de la derecha, y él tomó el de la izquierda, pero afortunadamente, como iba una camioneta para una parte, y le dije, muchacha, ¿dónde vas? Porque allá en los cerros, como que la gente se preocupa por los demás, además se veía que no era de ahí, por eso le preguntaron, y en aquel tiempo, fue lo del crimen organizado como ahora es impensable, en aquel tiempo lo hubieran desaparecido, bueno, en este tiempo lo hubieran desaparecido, y ya dijo, pues, para la mesa del tigre, no, pues, vamos para otra parte, allá donde vienen los güeros, o sea, te vamos a llevar, y ya lo dejaron ahí, y esa fue, pues, la pérdida de Ricardo, que estábamos recordando hoy hace rato, y la otra es cuando estuve en San José de Chile, pero esa fue una pérdida, vamos a decir, un extravío nada más, teníamos que ir a, a una capillita, que también, pues, aquí, otra narración de esas, pues, increíbles, en Acatlán, que es el lugar donde se junta toda la delincuencia, y se juntaba, y se junta, un día me dijo una señora, ¿quién no va?, una viejita que andaba con un rebozo, y insignificante, delgadita, este, bajita, padre, ¿cuándo vas a celebrar una misa al rancho donde vivimos? Le dije, pues, cuando, ¿tienen capilla? No, pues, hagan, aunque sea un jacalito, o un tejabancito, lo que guste, pero, para poder, pues, celebrar la misa, bendecir el lugar, y ya dedicarlo, para cuando algún sacerdote quiera visitarlos, pues, ya, ahí celebre la misa. Dijo la señora, sí, vamos a hacer una capillita, pasaron los meses, y un día me dice, ya tengo la capillita, padre, ya venga, ¿qué día viene?, me hablaban por teléfono, no, pues, tal día, y, pues, la viejita que parece indigente, pues, yo digo, va a tener, pues, un jacalito, un tejabancito, y cercado con, pues, con palitos, o con cañas, a ver, con qué, cañas, pues, de maíz, no, era una capilla, en forma, grande, nueva, rebajaron un cerro, porque hay una barranca, un buen estacionamiento, pero, antes de llegar allí, a la capilla esa, y, llevarnos la sorpresa, yo, me fui por otro camino, muy difícil, me equivoqué, y entonces, cuando también llegué a una, que higuera, no pienso, cómo se llama allá, entre Tumbizcatillo, y el municipio de Aguililla, pues, me fui por un cerro, que la camioneta que estaba dando sus últimos suspiros, fue un milagro que subiera una cuesta horrorosa, pero lo que nos extrañaba, Ricardo, y a mí, era que, cuando nos veía, corría la gente, bueno, pero la camioneta, pues, les digo, que estaba en las últimas, una carcacha, cuando llegó el sacerdote, que estuvo después de mí, la vendieron 15 mil pesos, así que, imagínense cómo estaba, pero no sé, con, con la fe subió, ya nos dijeron, no, 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 regrésense allí donde, donde dejaron un camino más amplio, y váyanse por el camino, sí, ya llegamos a, a la capilla, esa que les digo, pero a mí extrañó, y ya tenían ahí, bueno, primero, antes de llegar a la capilla, había un montón de camionetas ram, nuevas, todas, este, como, con la trompa para adelante, como así, el metro, cien metros, cien metros, un metros, un montón de, pues, de camionetas nuevas, seguramente, bueno, con gente armada, porque, cuando, llegamos a la misa, que, no acepté, bautismo, ni nada, y ellos querían todo eso, de todas maneras, ellos hicieron su fiesta, era la fiesta de ellos, de los narcos, pues, cuando llegué, nada más estaba la gente, de allí, muy poquita gente, y, en un determinado momento, vi que todos, voltearon, hacia adelante, y es que, atrás de la capilla, por delante, estaba el estacionamiento, y llegó el mero, mero, que yo ni sé cómo se llamaban, y quién era, ese al que, tenían, este, vigilados los, el camino, pues, ya cercano ahí, pero, les digo, todo en grande, las bancas nuevas, era como una capilla, de veinte o más metros, por unos quince, las imágenes grandes, que las había visto yo, en Apatzingán, y una virgen de Guadalupe, que se me había antojado, ya estaba allá, me la ganó el narco, entonces, como había yo puesto la hora a las once, para no quedarse a comer, porque yo ya sabía cómo, cómo estaba la cosa, y, pues, la gente, asustadilla, y entonces, ya, después de misa, llegó el narco, y me dijo, mire, cómo los tenemos controlados, dije, ah, sí, pues, vengase a comer, bueno, le dije, a ver, vente, Ricardo, vamos a comer, bueno, ya comimos rápidamente, en realidad, pues, era nada más para darle gusto, y le dije, pues, ya vámonos, Ricardo, no se va a quedar a nada, no, 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 es que hoy vengo apretado, y a las curas inventamos, pues, muchos pretextos, cuando no queremos estar en algún lugar, como también inventamos muchos pretextos para quedarnos cuando queremos quedarnos, como todas las personas, y luego ya me dijo Ricardo, en el camino, dio toda la cerveza que tenían, le dije, no, 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 y todo lo que los, la comida y los preparativos, en grande, no, Ricardo, no vi nada, yo celebré la misa, y viste que fue breve, porque ahí no había tiempo para dar una homilía de campanilla, un sermón de campanilla, no era el momento, Y ya les dije, miren, yo soy un simple sacerdote Dentro de un mes voy a invitar al señor obispo a que venga a bendecir la capilla Sí, cuando fue el señor obispo anterior, don Miguelito, que en paz descanse Estaba más poquita gente, solo la gente del ranchito, la pobre Y ya el señor obispo bendijo la capilla y la señora aquella era la abuela del narco Entonces uno se equivoca al ver a las personas y al juzgarlas Ah, bueno, estaría para terminar porque ya me excedí Entonces, bendito sea Dios, que Ricardo Ochoa aquí de los Tazumbos Ya es sacerdote, lo ordenó un obispo Que allá en Zamora fuimos compañeros en teología Le iba un año arriba Es el obispo Rafael Valdés Uno alto, de buena presencia Inteligente y trabajador Y entonces él lo ordenó allá Y ya Rica va a cantar su misa Bueno, le digo Rica, pues Ricardo, que le decíamos al licenciado Va a cantar su misa en los Tazumbos este sábado a las 12 del día Y como también quiere venir a celebrar una misa aquí a La Loma Pues va a ser el domingo a las 8 de la mañana Y solo puede ser a las 8 de la mañana Porque aquí hay dos misas y hay muy poca gente Y poner otra fuera del horario Pues es inútil Él decía, para que hubiera una comida Le digo, no, un desayuno Hoy hacemos un desayuno Si la dices a las 8 o las 9 Ya desayuno Y entonces también aligeramos la carga de hacer una comida Y en tan poco tiempo Pues una semana nada más Por eso estoy muy contento Porque veo a un nuevo sacerdote Y de esta parroquia Y que luchó bastante Porque como que no tenía Las cualidades, vamos a decir, entre comillas Y no lo querían ordenar acá Aquí en la diócesis, esta pues, o en Samoa Pero Dios le abrió el camino Y se ordenó allá En la Paz, Baja California Con el obispo Este amigo mío Rafael Valdez Que Dios lo bendiga Y lo siga ayudando En su ministerio episcopal Bueno, y me puse sentimental Para platicarles De la pérdida de Ricardo Y buenas noches Que Dios los bendiga Bueno, voy a saludar A los que Han escrito algo José Luis Ramírez Cruz Saludos Padre Saludos José Luis Guillermo Castro Saludos Padre Dios lo bendiga siempre También a ti Guillermo Alejandro Dumas Señor Jesús Las onzas son los pumas Sí, dicen que tienen Una bolita Como de pelo Al final de la cola Bueno, pero Yo de eso no sé nada Curile Padre Ya llegué Perdón Estoy cocinando Pero así lo escucho No importa Lo importante Es juntarnos Max Gutiérrez Dios lo bendiga Padre Carmen León Buenas noches Padre Bueno, buenas noches Ahora sí A todas las personas Que tienen la bondad De juntarse En este grupo De católicos Maduros Adiós